Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Por qué estáis bastante bien? Me voy a comentar el avance del capítulo final del anime de Ope y Kanako Como he hablado yo aquí, o si no, como se llamaba originalmente, el millón de vidas En fin, pues nada, capítulo final, joder, qué rápido ha pasado, tío Qué rápido ha pasado tres meses ya desde que empezó la temporada de anime Y enero se viene más intensa, la verdad, enero se viene más intensa Pero ya sabéis, todo lo bueno acaba algún día Así que, pues nada Yo ya dije que se viene fuerte Es que de verdad, lo he hecho en los directos, se viene fuerte enero, de verdad Pero fuerte, fuerte, fuerte Y nada Comencemos, capítulo número 11 Al final, empieza el capítulo muy bonito, la verdad Magical Girls barra Sailor Moon Bastante bonito El opening cantaba por mi Kanako y mi Furirin Madre mía, los flyers pediendo el rato Kanako, por favor, con el Furihata Toma, te lo dan aquí antes en este Que en el Love Life Flipas, eh En fin, buen ardo Eh, nuestra querida Yuka Saca voluntad donde no tenía Gracias a las Magical Girls que la ayudaron Y porque se encontró con una chica aventurera Que al final la ayudó a salvar la vida Y que gracias a ella Gracias a ella porque A mientras Todo pensaba que todo el resto estaba muerto No, estaba muerto Yo estoy ahí Yo no sé cómo cae Cae un precipicio Y de repente cae a un lado Sigo sin explicarme el capítulo Cómo llegó ahí Y cómo llegó a la cueva Pero al final se encuentra con un gusano Y todo le sigue Y está echando sus Sus troñacos Y nada Al final le jode a un gusano Y parece ser que un gusano Me ha ido detrás de él Y al final se están comiendo a Yotsuya Yotsuya muere Y nada Nuestra querida Kusue Kusue yo no sé qué la pasa La verdad Ah sí Que Kusue no revivió Porque claro Se quedó congelada ahí La Kusue Claro Se quedó muerta Y nada Kusue fue en plan Y se murió Y ya está O sea no hubo No hubo más reacción de Kusue Kusue fue en plan Y ya se murió Su personaje Y siguiendo Pensé que estaba muerta Pero dice Ah mierda Me he quedado empanada Empanada en plan Y ve ahí Tirada en la mierda Cubierta y todo Y en plan de Ah muy bien cubierta Estaba empanada Claro Claro Y nada Al final acaba Caminando Shindo Dice que fue Error Cabina en vuelta Pero bueno Sigue caminando Sigue caminando Llega una especie De capa de hielo Super grande Ve una ciudad Y todo Y que pasa O sea que Asinda Al final Acaba rompiendo Parece que era un lago De hielo Se ha congelado Obviamente Y acaba Congelada Asinda Y pues no revive Muere Claro Porque ha muerto Congelada Coño Y pues Como digo Fue gracias a Yuka Que se salió El grupo Que si no No llegaba Que si no Llegaba Esa chica La misión La fallida Y morían Así que Pues nada Yuka Salvo al grupo Esta vez Le pide ayuda A Masta Diciéndole Que si estas Personas de aquí O sea Este mundo Es real Este mundo Para el mundo Que no se cuándo Pero los que viven aquí Son personas Reales Así que claro Aquí todos Miran a Yotsuya En plan Ey Y claro Yotsuya recordamos Que ya ha matado Gente Viva Así que Yotsuya Ha matado A personas Ha matado A gente Y los animales Que han matado También han matado Animales Reales De este mundo En este caso Así que F por Yotsuya Y la cara Pervertida de Yuka Claro que Yuka tenía una cara Pervertida Que te cagas Men Pero bueno No tuvo nada más El capítulo Preguntó eso Y nada Ahora veremos Cómo se va a tomar Yotsuya Después de haber matado A creo que A tres o cuatro humanos Y a varios animales Veremos En fin Capítulo Número 12 Matanza De personas Presos Verano What En cara De esta opción De Mazda Al preguntarle A Mazda Si el mundo Diferente Si el mundo Virtual Es diferente Cómo Recomenzar Por completar La misión La respuesta Fue que Era otra Tierra Divergente Como nos dicen aquí Que es una Tierra No sé qué Paralela Y todo esto Dios Ya está terrorizado De haber matado A una persona Cuando escucha Que es un mundo real Después de regresar Al mundo real Y vivir una vida Normal Pues La forma de niña Aparece debajo Yotsuya Y va a ver A un nuevo jugador Cha 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 Una traducción Pero normal Que se haya Tornado Yotsuya Pues aquí Llega el momento En que las waifus Salen a Yotsuya De ese vacío Esperemos Claro Si no No sé Vale Vemos aquí Dicho que llega Al mundo real Parece que Han vuelto Al mundo real Estaba impactado En plan de Mierda Ha matado a alguien Ha matado a alguien Ha matado a alguien En plan de FURA Que ha matado a alguien Está tomado Está tomado Yotsuya Shindo Y Koshu Están esperando Fuera Bueno Siendo feliz Y Koshu Están en plan de Están esperando Saben quién Están esperando Hay un mensaje Parece ser Yotsuya No ha dormido Nada Se ve con las ojeras Y todo Está en la mierda Yotsuya Lo vemos En plan de Cable la puta Y aparece En su habitación Una niña Una niña Es conocida Que supuestamente Como hemos leído Va a llevarle Al siguiente Jugador Virtual Bueno Primero Voy a deducirlo Porque si no Mal va la cosa Japones No Español No Inglés A ver Aquí está Summer of the Moodle Vale El verano Del asesino Vale El verano Asesino Siempre el capítulo Vale Pues nada Ya sabes Como siempre Avance Y Traducción Solo ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuándo es el siguiente quest? Sí, ya está. ¡Puedes prepararlo! ¡Es mi decisión! ¡Eso es lo que yo creo! ¡Y lo que me parece! ¡Susiria! ¡Susiria! ¡No se ha hecho un Gandalf! ¡Menos mal entendido! ¡Menos mal! ¡Se ha tardado 12 capítulos en hablar bien! ¡Masta! ¡Bien! ¡A ver! ¡Veremos! Vale, me hemos salido chula cuando este transportado vuelo real igual que con todas hice su visión hice el plan de coño, he matado a alguien ahora que va a pasar con mi puta vida no puedo dormir, obviamente lo entiendo recibe un mensaje creo que imagino que es Jotsuya a Shinda Yuka está aquí también hablando con Shinda y con Kusue parece que hay unos bandidos aquí unos bandidos aquí unos criminales que se están viendo aquí un jefe una mafia y va a haber un asalto pues ahora que está en plan de hostia parece que se van a enfrentar en la casa de Jotsuya puede ser Jotsuya está impactado todavía está en plan que coño está escribiendo un mensaje parece que has preguntado algo de Jotsuya así que a saber en fin pues nada vamos a ver la traducción yo odio a los humanos siempre pensaba en esa cosa y no puedo detenerme porque maté a una persona lo sabía, es doloroso ¿Cuál será la siguiente misión que nos darán? ¿Cuál será la siguiente misión que nos darán? Me pregunto cuál será la próxima misión bueno ya es la hora estén listos ¿Eso no he entendido? aunque sé la frase pero no he entendido es un mundo virtual pero no lo es o algo así creo y la pregunta que dice aquí pues eso verano o asesino o asesino bueno verano o asesinato veremos veremos que va a pasar mucho impacto así que nada veremos que va a pasar este capítulo final de el anime y nada nota que le pongo un seis y medio de diez no ha estado como me lo esperaba bien empezó bien después no después bajó después volvió subir ha habido así como seis y medio a ver si queda de nota no estaba mal pero podría haber mejorado un poquito más la verdad podría haber dado un poquito más la historia pero bueno en fin nada veremos que va a pasar todo lo que ha sido la temporada pero nunca se sabe así que nada yo aquí lo dejo así que ale hasta la próxima no no